Redmi Note 11 Pro se descarga rápido. Hoy vamos a ver un dispositivo Redmi con problemas en placa base. Estamos abordando un problema común en la serie Redmi. Una descarga de batería normalmente rápida. Soy Leonardo, tu guía en este viaje de diagnóstico. Quédate conmigo hasta el final para descubrir si tienes solución ese molesto problema que está volviendo cada vez más frecuente en nuestros dispositivos. Observamos que el dispositivo en cuestión recibe una carga adecuada, logrando un suministro constante de 1.8 amperios. Esto indica que el problema de la descarga rápida no se encuentra en la capacidad de carga del dispositivo. Comenzaremos el proceso de desmontaje para acceder a la placa base. Aplicamos una temperatura de 90 grados Celsius utilizando una pistola de aire caliente para aflojar los adhesivos del dispositivo. Posteriormente utilizamos una ventosa para crear una apertura segura y una púa de plástico para cortar el adhesivo restante. En este proceso voy a emplear un destornillador eléctrico de precisión, el cual he estado probando durante un par de días y hasta ahora ha demostrado ser una herramienta muy eficaz. Durante 7 años, mi fiel acompañante ha sido este destornillador Bacu. Lo he usado en el 99% de mis vídeos, lo cual habla de su durabilidad y eficacia. A pesar de mi apego emocional, comprendo la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y herramientas, por lo que he decidido darle una oportunidad al destornillador eléctrico. Continuamos con nuestra exploración. Retiramos la carcasa intermedia y en el siguiente paso desconectamos el conector de la batería. Según el informe del cliente, el móvil experimenta una rápida descarga de batería. Para investigar esta afirmación, conectamos un cable flex reciclado de una batería de Xiaomi al dispositivo y lo enlanzamos a una fuente de laboratorio para comprobar el consumo. Aquí hay un pequeño truco. Para encender el dispositivo, utilizamos el conector de la batería ubicado en el lado izquierdo de la pantalla. Sigo estos pasos, enciendo el dispositivo con el conector de la parte derecha conectado y luego, para observar el consumo en modo ahorro de energía, lo desconecto. Sigo estos pasos, enciendo la pata a la pata, lo desconecto. Asixtamente, altercamos un darc de beni conector de laちら. Confirmamos que el dispositivo enciende correctamente. Voy a intentar no alargar el video y voy a dejar que el teléfono entre en el modo ahorro de energía. Dejaré que el teléfono entre en el modo ahorro de energía por sí mismo. De esta forma podremos verificar si hay un consumo de energía inusual o no. Tras un par de minutos el dispositivo muestra un consumo constante de 250 mA. Este alto consumo en estado de inactividad es probablemente la causa de la rápida descarga de la batería. Normalmente en reposo el consumo debería oscilar entre 2 y 5 mA. No mantenerse constante en 250-260 mA. El siguiente paso de nuestro diagnóstico es retirar y examinar la placa base. Quitamos la protección de cobre que cubre algunos de los componentes principales y procedemos a limpiar la pasta térmica residual. Ahora es el momento de usar nuestra cámara térmica para investigar si algún componente está generando más calor de lo normal, lo cual podría ser la causa de alta tasa de consumo de energía. Detectamos que el CPU parece estar sobrecalentándose, lo que podría ser un indicativo de que este circuito podría estar funcionando de manera incorrecta. Para confirmar nuestras sospechas, decidimos probarlo nuevamente con una fuente de laboratorio de precisión. En la descripción del video encontrarán enlaces para adquirir estas herramientas, que son esenciales para cualquier principiante que desee introducirse en el mundo de las reparaciones de teléfonos móviles y empezar a ganar un buen dinerito. Como último paso de nuestro análisis, realizamos una inspección visual a la placa base bajo el microscopio. Detectamos una gran cantidad de pequeñas bolitas causadas por el sobrecalentamiento. Aunque podríamos optar por hacer un rebaling al CPU, esta sería una solución temporal. Como se suele decir, pan para hoy, hambre para mañana. Soy Leonardo, este ha sido el análisis de hoy. Espero que haya sido de ayuda para entender este problema común con los dispositivos Redmi. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau. Chau.